Buenas tardes amigos de Interiorismo y Tendencias. Estamos muy complacidos de estar hoy en este gran showroom, la reinauguración de Haken, aquí en Periférico Sur, número 617. Y aparte estamos muy contentos porque hoy empezamos un nuevo ciclo en nuestro programa, en el cual vamos a tener invitados, diseñadores, artistas plásticos, gente dueños de showrooms o de diferentes mueblerías. Entonces es un placer hoy, vamos a recibir a una gran diseñadora y aparte conductora y actriz, Ana Monterrubio, que estará con nosotros en el showroom de Haken. Ella es una mujer muy versátil, originaria de Guadalajara, Jalisco. Como diseñadora de interiores y miembro de la Asociación Mexicana de Interiorismo. Desde sus inicios ha desarrollado su carrera de interiorismo con éxito en diferentes áreas, buscando siempre la originalidad. Actualmente la vemos en otra faceta de su carrera como actriz y conductora de televisión, realizando cortometrajes de cine, series dramáticas, anuncios publicitarios, así como imagen de marcas reconocidas. Y por qué no, deseándonos la suerte en los sorteos de pronósticos deportivos. Ya sea en las cámaras o en el interiorismo, su nombre es sinónimo de éxito. Ella es Ana Monterrubio. Amigos de Interiorismo y Tendencias, un placer tener a una invitada especial, Ana. Pues bienvenida con nosotros y tanto tiempo de no verte. No, pues muchas gracias a ti, Julio, por la invitación. Yo la verdad estoy encantada de estar aquí. Quiero decirte que yo ya soy fan número uno del programa. Muy bien, pues qué padre el tenerte con nosotros y ahora en este espacio, en esta reinauguración del showroom de Haken, que está increíble. Sí, qué tal. La verdad, hasta buena suerte que me tocó el día de hoy la reinauguración y eso está padrísimo. La tienen que venir a ver, de verdad. Fíjate que nuestros amigos de Haken, que están ubicados en Avenida Periférico Sur, número 617. Podemos decir la marca en frente de una marca que nos gusta, que se llama Yakumi. Y que cae bien a la digestión y a todo eso. Está muy cerca, está muy fácil de llegar y la verdad vale la pena que se den una vuelta, ¿verdad? Así es. Oye, Ana, pues fíjate que entrando en materia a esta reinauguración de lo que es este showroom, donde tenemos, por ejemplo, aquí estas sillas en la parte superior con un gran colorido. Pero tú al darte una vuelta, ¿qué viste, qué observas en este gran showroom? ¿Sabes qué me encantó, Julio, que me llamó mucho la atención? Que este mobiliario de oficina, a veces uno parece como que hablas de mobiliario de oficina y piensas que es algo así muy básico. Ya sabes tu escritorio, la silla, los típicos colores básicos, negros, blancos, neutros. Pero no sabes qué sorpresa me dio ver todas las nuevas líneas, los colores, los materiales, que es lo que se está usando ahorita. Se están animando ya a meter todo esto, ¿verdad? Así es. Fíjate que antiguamente lo que tú comentas es sumamente importante. El hecho que todos los escritorios eran en maderas muy clásicas, en chapa de raíz y todo. Y ahora vemos desde los cristales, este tipo de terminado como en color claro. Claro, en laminados. No tiene que ser a fuerza siempre la materia que hemos visto de que el metal o la tela. También vi mucho acrílico ahora que se está usando. Bueno, y el ver que la silla, de ser la clásica silla, pues blanca en piel, que ahora hay vinipiel, tactopiel, pero la que tiene malla, pero la en malla en colores rojos, verdes, azules, negros, brillantes o los acrílicos, es lo interesante de Jaquen. Y que también la silla que manejan aquí, que tiene una diversidad de diseño impresionante. Sí, justo eso sabes que te iba a comentar, porque es tanta la variedad que tienen de estilos y de diseño, que parece que estoy viendo, das de cuenta, a cada personalidad, cada quien das de cuenta que tiene su silla y la están dibujando ahí, ¿no? Sí, el hecho de, como tú comentas, y ahora que vienes de invitar con nosotros a este showroom, como tú bien dices, la suerte que te tocó estar en este tipo de showroom con tanta diversidad de diseños. Y aparte que hay desde lo muy formal hasta con los diseños juveniles y también para niños. Y también para niños. Y también otra cosa que vi, bueno, también como decíamos, uno piensa en oficina, pero ¿qué pasan con las áreas comunes? Como que nos enfocamos siempre al área de trabajo, ¿no? Pero también veo que la importancia que le dan a las áreas comunes donde la gente se reúne, ¿qué tal? Pues igual a comer el lunch o las áreas de recreación o algo así. Y fíjate, también ahorita hay unos, no sé si alcanzaste a ver, pero hay unos muebles que ellos fabrican para oficina, donde es un mueble que antes en las oficinas metíamos pues el clásico mueble, muy sencillo, pero el mueble de casa. Y ahora ellos fabrican muebles también con diferentes texturas, con diferentes colores, que se adapta el colorido de tus elementos, que son de cristal, de aluminio, de acero, de MDF, y es interesantísimo toda esa variedad de elementos. Sí, oye, y otra cosa que te iba a preguntar, por ahí escuché, digo, que vienes y no nada más es la típica tienda, llego a comprar y eso. Hay asesores, ¿no? Claro, fíjate que aquí hay asesores de ventas, asesores de diseño y como tú que fuiste, déjame decirle al público, que tú fuiste estudiante de la Universidad de Diseño de Interiores. No, bueno, mi maestro. Pues muchas de las chicas de Haken son diseñadoras de la Universidad del Quad, fíjate que están ahí, entonces ellos te dan una asesoría en diseño y bueno, aparte en el colorido, te pueden manejar tu proyecto, entonces es muy interesante lo que está haciendo Haken. Sí, se me hace muy interesante porque sabes, a veces pasa mucho que queremos, tenemos muchas ideas en la cabeza, queremos hacer tantas cosas y no sabemos cómo aterrizarlas o cómo a llevarlas a cabo. Y creo que un equipo profesional como lo tiene Haken es un excelente servicio y muy importante que debe de tener una tienda de interiorismo como esta. Pues muy bien, Ana, pues qué bueno que estamos en este gran lugar y qué te parece si vamos a entrevistar a nuestro amigo Norberto León, gerente de Haken. Claro que sí, vamos para allá. Amigos de Interiorismo y Tendencias, pues estamos muy contentos aquí de estar en esta reinauguración del showroom de Haken y tenemos aquí uno de los, pues te podemos decir de nuestros amigos y aparte de la gente que nos recibió muy amablemente, Norberto León González, gerente de aquí de Haken. Norberto, pues gracias porque nos recibiste tan amablemente aquí en este showroom tan interesante y tan bonito y con todas las nuevas tendencias que están manejando en todo el mobiliario de oficina y sillería. Muchas gracias Julio César, agradecemos la invitación, el que esté esto aquí, el que nos conozcan, el que nos critiquen y nos den, pues ahora sí que más ánimos para seguir trabajando con esto que tenemos aquí en Haken. Y el motivo principal de esta reinauguración es que vean todas las líneas nuevas de los productos que nosotros estamos diseñando. A partir de este 2014 hemos generado más de seis líneas de productos nuevos con herrajes importados de Italia y con mucha manufactura, en su mayoría, de la manufactura que hacemos nosotros aquí en la empresa. Otro de los motivos importantes, pues es un aniversario más de la empresa. Nosotros tenemos ya 17 años, estamos a punto de cumplir ahorita 17 años y pues ha sido un camino largo, difícil, pero lleno de satisfacciones siempre. Siempre hemos encontrado en nuestros clientes y en nuestros amigos el apoyo para seguir adelante y bueno, creemos que la propuesta de hoy en día está muy enfocada a tener mucha calidez en los productos, tanto en colores, acabados, para que realmente tu oficina ya no sea un área fría, sino que sea un ambiente muy cálido como si fuera tu hogar, ¿no? Fíjate que comentábamos al inicio de nuestro programa, todo lo que es desde el colorido, desde que antes en un corporativo todo lo que eran sillones, todos los escritorios eran como muy iguales, muy cafés, eran muy aburridos, era un concepto de oficinas en el cual casi no había diseño y en la actualidad hay una infinidad de diseños, de coloridos, de materiales, en cristal, en cristal de colores, en lo que son las texturas, es una infinidad y de acuerdo a cada cliente o a cada persona. Así es, y fíjate que bueno que lo mencionas, nosotros estamos incluyendo dentro de nuestra gama de productos laminados de una compañía que es Arauco. Así es, miembro de la SMI, por cierto, chilena. Una compañía chilena que tiene unos productos muy buenos, que además tiene una característica muy importante, que dentro de sus componentes del tablero tienen partículas de cobre, lo cual mata el 96% de las bacterias. Eso nos ayuda como una herramienta más de venta para un producto libre de bacterias, muy limpio, que incluso puedes utilizar en consultorios y en hospitales. El diseño también, y que están ellos incluyendo, viene con toda la tendencia europea. El diseño también, nosotros ya lo adoptamos y estamos dentro de los 20, 22 colores que estamos manejando dentro de los productos, estamos adquiriendo con ellos aproximadamente 8 colores, que son principalmente maderas, pero maderas con un toque muy europeo. Además de tener nosotros lo que es la silla de trabajo operativa, que corresponde a esa línea de productos de la compañía, tenemos también la representación de la Vence y de Eurocid, que forman parte del Grupo Requies. Eurocid principalmente está enfocado a lo que es colectividad, auditorios, cafeterías, restaurantes, salas de capacitación. Y en la Vence son productos que están enfocados al diseño, al confort, al hogar también, no nada más a la oficina. Y bueno, pues al tener a las tres compañías incluidas, estamos abarcando prácticamente todo el espectro de lo que es sillas. También, Norberto, el hecho de estas salas que están súper cómodas, amigos televidentes, los sillones de visita, pero están con una ergonomía increíble en la cual casi me he hecho un sueño aquí, porque están bien a gusto en esta charla. Ah, pero platícanos de este mobiliario de oficina. Qué bueno que lo mencionas, porque es un producto 100% hecho en Jaquen, donde nosotros hemos diseñado los sofás para la oficina. Y mucha gente se pregunta por qué hacemos una diferencia de sofás para oficina y sofá para casa, ¿no? Lo que pasa es que en la oficina necesitas un material que te aguante a que no se deforme, pero que al mismo tiempo sea confortable y que no te canses. Entonces nosotros usamos espumas de alta densidad para poder proporcionarle un confort al sofá. Usamos madera de primera en la estructura del casco de los sillones para que también puedan resistir, porque el tráfico o el uso que tiene un sofá de oficina es mucho mayor que el sofá de una casa. Oye, ¿y son siempre lisos o pueden haber telas estampadas? Pues se pueden haber telas estampadas e incluso pueden haber telas proporcionadas por nuestros clientes o con la imagen del cliente. Nosotros, nuestra propuesta siempre en oficinas la hacemos lisa. A lo mejor estamos un poquito cerrados a esa línea de colores sólidos, porque es más fácil combinarlos. Y en las oficinas muchas veces te encuentras que la oficina tiene piso de un tipo, paredes de otro, y entonces no encaja. Pero estamos abiertos obviamente a tener gamas con estampados y tejidos diferentes. Muy bien, Norberto. Pues dile a nuestro público dónde se encuentran ustedes. Nosotros estamos ubicados, nuestro showroom está en Periférico Sur 617, en la Colonia Ciudad Granja, en Zapopan, Jalisco. Y tenemos una tienda de exhibición en Circunvaliación Agustín Yañez, 2667, Colonia Arcos, como a tres cuadras de la Minerva. Ahí nos pueden visitar. ¿En Organitec? Organitec, exactamente. Muy bien, amigos de Interiorismo y Tendencias, pues aquí seguimos disfrutando esta gran velada en la reinauguración del showroom de Jaquen. Pues gracias, Norberto, por recibirnos, por ser nuestros anfitriones. Y pues aquí seguimos en Interiorismo y Tendencias en Jaquen. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!